Muy buenas gente de youtube, estamos aquí en un video para analizar la asesina de hacer un golem de nieve Bueno gente, vamos allá Lo que tienen que hacer es buscar aquí en el inventario Buscan nieve, bueno que es esta Después seleccionan esta acera Una de así chiquita Así chiquita Y coloca la cabeza así Y como pueden ver Ha salido el golem de nieve Vamos a hacer una prueba acá La pruebita va a ser Vamos a ver Un huevito de algo Vamos a ver esto Caballos Vamos a ver si yo tengo el caballo Bueno, no, si que no puede ser caballos O cualquier cosa Seleccionan el zombie pig No pueden ver el Esos acaban Bueno, la verdad es que es muy débil Porque con un golpecito da No mata Como pueden ver Se mueve muy fácil A cambio Les voy a hacer el El más fuerte Que es este Es el de Iron Colocan una acá Otra acá Otra acá Otra acá Otra acá Otra acá Y Spirit Necesita ser así Son tres para ahí Otra acá No sé si se ve así Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Ah, sí, como pueden ver Ah, dio el golem Bueno, no pueden ver El golem Vamos a atacar Vamos a atacar a estos Pueden ver El golem lo sacaba de uno Bueno, como puede ver El golem lo mata Bueno gente, espero que les haya gustado este video Dale like, suscríbete Nos vemos en la próxima Y chao, chao